Vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona, es la fuerza del pueblo que va a subir muchos numeritos. Una obra que se puede decir, mire esa obra que es importante para este distrito que la hizo el incumbente actual. ¿Cuánto? Nada, nada, nada. Vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona, vamos a hablar un poquito de política, porque tú te has involucrado mucho en política, vamos a hablar de eso. La política, compadre, la política, compadre, la política. ¿Cómo tú ves este panorama ahora, Miso? La fuerza del pueblo que va a subir muchos numeritos, que ya el Partido de la Liberación Dominicana le llegó a su final. Pero tú eras de la Liberación Dominicana. Todo el tiempo sigo el Partido de la Liberación Dominicana, pero yo no puedo tapar eso con un dedo. ¿O qué han hecho, señores? ¿O qué es lo que acabas de decir? Claro, yo no puedo tapar eso con un dedo, porque dime tú, todos los funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana son presos. Así es. Por saltos, están presos. Están presos porque son santos, porque son sellos de trabajo. Y van a seguir cayendo personas también, porque el Partido de la Liberación Dominicana, algunos funcionarios explotaron el país. ¿Y esto es lo que? ¿Cómo te voy a tratar de decir? Bueno, yo no te puedo decir que ni bien ni mal, porque yo... El independiente. No tengo, yo no tengo sociedad conmigo. O sea, yo tengo amigos. Tengo amigos que están nombrados, que son amigos míos, que cuando ellos cobran me llaman y me dicen, vamos a ver un wiki, no hay. O sea, tengo amigos dentro de este partido, como lo es Papito, que está esperando alrededor. Papito, bien amigo mío. Y creo que este partido quizá no se ha sabido manejar en el inicio. Pero imagínate tú, con un PLD desbaratado. Con un PLD desbaratado, con todos los funcionarios presos. Básicamente la cabeza del partido uno puede salir afuera. ¿Qué partido tú crees que va a tomar fuerza? La fuerza es el pueblo. ¿Y tú crees que... Ese es mi punto de vista. ...el presidente actual se le elige en el 2024? Podría ser, porque tú sabes que ellos primero dicen que no, que van por cuatro nada más. Porque tú confías en ellos y que entonces después quieren seguir en la teta, tú sabes. Bueno. ¿Tú crees que la situación económica mejor? ¿Ahora? ¿Qué te lo digo? Oye, no va a mejorar nada porque la Biblia dice que los tiempos vienen por la libre hora. Quizá puede venir uno que estabilice. Que lo que no hay ahora es estabilidad. Ahora mismo tú vas a un negocio, tú compras algo en 10 pesos. Y cuando vas al 2 o 3 días lo encuentras en 15 pesos. O sea, pues es una estabilidad. Mira, ahora vamos a aprovechar, hablando de eso, que tú recuerdas que hace unos días una organización que tiene que ver con los productores de PAMES. Dijeron que la Biblia dio peso a los PAMES. Luego, de industria de comercio, dijeron que no, que eso no era legal, sin número de situación que se dieron. Y no lo subieron en el momento. Pero ahora nos enteramos en que el PAM me está metiendo a dos por 15 pesos. Bueno, ahí está Inutre de Comercio. Ellos deberían de darle el seguimiento a su negocio casi en eso. Y es para eso que están en esa institución. Ok, sí, pero yo... Y nosotros también nos estamos obligados a comer PAM. Claro, el PAM no está barato. Nosotros estamos obligados a comer PAM, nosotros nos tenemos que hacer un PAM. Vamos a comer... Eso dije yo, a través del canal, yo le decía... No comprarlo. Yo no pienso comprar un PAM a más de 5 pesos. Ese es el mínimo que yo... No, no digo cuenta cañería ni nada, porque uno por una cerveza da 150, 180, así, no. Porque las cosas se deben de hacer organizadas. Entiendo, porque si uno se lleva de eso, está bien, uno va a 10 pesos por un PAM. Pero cuando a ellos le vengan ganas, lo van a poner a 15 pesos y uno va a tener que aceptarlo. Entonces, eso es como cuando tú acostumbras a un pueblo a que haga vuelva para tú hacerle algo. Cuando necesitas algo, vienen a sus dos monjas. Mira, yo no tengo nada con los panaderos, que se entiende. Yo no tengo ningún inconveniente con los panaderos. Pero lo que yo me enteré era que había un subsidio para el salco de harina. De 500 pesos, y luego se lo quitaron los 500 pesos. Por eso, las organizaciones que tienen que ver con el pan, decidieron aumentar el pan. Pero yo lo que... Ok. ¿Y por qué solamente el pan? Hay muchísimos productos que son de harina, y por qué solamente sube el pan. Por eso mismo, porque no hay una organización entre ellos. Si ellos, como empresarios, se organizaran bien, y se reunieran con las instituciones presidenciales que tienen que ver con eso, industria y comercio y demás, la cosa sale bien. Pero porque ellos digan, ¿no? Que el pan va a salir a 10 pesos mañana, no, eso no es así. Bueno, así es. Debe de haber una organización, una combinación. Y no es que en esto estoy en contra de los panaderos, ¿no? No tengo muchos panaderos que son amigos míos. Y quisiera que ellos se busquen su par de pesos, pero dime tú. Mira. Con 50 pesos tú, otro muchacho no va a hacer así. Si compras pan, cuatro panos te sobra 10 pesos. Bueno, así es. Yo sé que tú todavía tienes amigos del PLN, que todavía siguen en el poder. Dime, tú recibes una colaboración de ellos, recibes apoyo, te soltaron y mandan. Mira, yo recibía 1.500 pesos del actual incumbente síndico del Distrito Municipal de los Botados, licenciado Ramón Santo. Pero yo entendí que 1.500 pesos no iban a ser el suficiente, o sea, no iban a callar mi moral, no iban a callar mi boca, no iban a permitir que yo vea tantas cosas en los botados, quedarme callado porque tenga sobre 500 pesos. O sea, eso era una colaboración que a mí me daba un mensual, que ni siquiera yo no pedí eso. ¿Cómo para callarte la boca? Cada vez que tú pasas por un sitio y tú ves las aceras y contenedes que no sirven. Cada vez que tú pasas y ves las aceras llenas de basura, los contenedes llenos de basura, las alcantarillas tapadas, tú no ves mujeres echando pincelas, si tú tienes que quedarte callado, tú cobras 1.500 pesos. Tú ves los caminos vecinales, como el caso de la cola, la comunicación de la cola con las abillas, que está totalmente incomunicada, ni caballo pasa por ahí. No sé si tú tienes mucho tiempo que no caminas por las abillas. Eso está incomunicado. La cola no puede comunicarse con las abillas. Vamos a ser claros. La yachtía. Vamos a ser claros. Los potreros, la permita. El distrito municipal, los votados, actualmente, está abandonado completamente de autoridades. Abandonado, abandonado. Que se sepa eso. Mira, ¿cuándo fue la última vez que tú entraste al ayuntamiento? Bueno, tengo muchos. Tengo muchos, a pesar de que yo tenía esa colaboración y yo no he ido al ayuntamiento. Ok, mírame. Uno de los mejores palacios municipales que había anteriormente, vamos a decir que había, aunque el palacio sigue ahí, vamos a decir que había anteriormente en la provincia de Monte Plata, era el distrito municipal de los votados, que fue hecho en el periodo del 2010 al 2016 por el licenciado Félix Severino. Yo vi una imagen, yo vi una imagen por las redes sociales. Señores, eso da pena. ¿Cómo es posible que un palacio municipal pueda llegar a unas condiciones extremas, como que no le dan condiciones, no lo pintan, prácticamente en el suelo? No hay que dar mantenimiento, se me está levantando toda la pintura. Cuando llueve, llueve dentro del capo de puerto. Eso es un desastre. Yo quiero que tú me digas a mí una obra, una obra de renombre, ¿me entiendes?, que se haya hecho de la actual incumbente, que yo creo que va a cumplir 10 años, ¿verdad que sí? Con este periodo serían 10 años, que tú me digas una obra que se pueda decir, mire, esa obra que es importante para este distrito que la hizo el incumbente actual. ¿Eso ahora? ¿Cuánto? Nada, nada y nada. ¿Nada? Sí, se llama nada la que ha hecho. Bueno. Van a dar todos los recursos, siendo presidente de Fraguría. Sí, que no... Ya tenemos oportunidades de hacer la cosa y de enaltecer su pueblo. Que no sabemos para qué le ha servido el poder que tiene, porque sí tengo entendido, sí tengo entendido, y cosas que yo no lo callo, que para él llegar ahí ganó muchísimo dinero del ayuntamiento, que fue de nuestro dinero, ¿me entiendes?, que debió invertirse en los votados, y no se invirtió en los votados, y mejor lo gastó fuera del distrito. ¿Comprenden? Entonces, ¿para qué le sirve ese poder si no puede ayudar a supuestamente a las que son su gente? Porque yo creo que son su gente porque a él no le duele a nadie. Lo que pasa es que... Tú dices que lo bató fuera, está bien, lo que pasa es que... Él está haciendo una plataforma para estudiar al senador. Suazo lo quiere meter al medio. Suazo quiere seguir como diputado, y lo está enchinchando de ahí para que se meta como senador. Para que ahí le maten el año de la funda como senador, y suazo seguir siendo diputado como senador. Con su plataforma no, hermanito. Yo no sabía... No va a pasar ni como diputado ni como senador. No, porque yo creo que... Que la gente no está en eso, la gente está cansado de lo que se llama. Y menos en el PLD. Menos en el PLD. El PLD ya no va para ningún lado. Un partido no está reventado. Bueno. Yo creo... Valga la redundancia. Entonces... Suazo... Es que Suazo ya, yo entiendo, tiene como cuatro periodos como diputado, ¿no? Imagínate lo que pasa aquí. Pero sería así más fácil, sería... Lo que pasa es que el diputado, pues... Es buena la teta. Sí, es buena. Es buena la teta cuando tú puedes estar viajando cada rato, pues... Primero que te entra aquí, te entra... Eso es algo que le va a facilitar cuando tú eres diputado o algo. Tú tienes muchísima facilidad, hay muchos viajes, te sale muchas cosas, mucho esto. Y si tú tienes un par de mujeres, la puedes colocar ahí a cobrar en la cámara y eso. No, eso sí. Tú sabes. Claro. Tú supiste. No, yo sé que la cámara de diputados, señores, le paga switch a esos diputados y a esos sentadores, señores. Una vida. Una vida que llevan esa gente. Así es. Entonces... Eh... Suazo quiere... Suazo lo está como orientando para que él se tire como senador y él dice que hace como diputado. Ay... Bueno. Para matar el año en la funda, porque tú sabes que él no puede dar una vez que Suazo se iba a tirar a senador y era diputado. Pero como Suazo sabe que la piña está dura, para pasar a un partido reventado. Y si nada, yo me metí que hombre corra aquí al senador. Para yo quedarme como diputado, un diputado pasa más fácil. Un senador es uno. Un diputado son tres y no lo han quitado. Bueno, por eso es que el hombre... Cuatro y quitaron uno, ¿no? Por eso es que el hombre no suena por ningún lado. Está ahorrando el dinero del pueblo. Sí, entonces cuando venga ella a tirar a senador, entonces uno escoge los cuatro y lo engaña. Bueno. Digo, no va a ser caso mío, porque yo no... Creo que no voy a pertenecer a ese cuadro. Si trabajo por algún partido político, trabajo por la fuerza del pueblo. Mírame, yo quiero ya... Ya vamos a finalizar. Me gustaría... Ahora, si tienes una otra cosa que decir, tú aprovecha la oportunidad para que la diga. No, nada. Darte la gracia a ti por ofrecerme a tu medio tan importante. Uno de los canales YouTube más importantes ahora mismo. En contacto con 90 mil seguidores no es más fácil. Así es. Y más que en YouTube, todavía tú le mandas el link a las personas y no se suscriben. Así es. Es algo difícil. O sea, es una meta que tú has logrado a nivel de los protocolos y a nivel de la provincia. Es que no han visualizado, pero ellos lo visualizarán después. Sí, sí. Hay algo importante. O sea, tú... Tú estás más parado que el canal 3, que el canal 10, que todos los medios que hay aquí. Porque tú puedes decir contabilizado a la persona que te siguen. Pero ¿cómo lo que puedes decir con la verdad? Las personas que me siguen, aunque son muchas. Tienes que saber eso. Tienes que saber la provincia de Montepata es completa. Que las informaciones que yo transmito se ven más que todos los canales locales que tiene la provincia. Tienes 92.000 seguidores. Que se sepa eso. Y los dueños del negocio, los dueños de forletería, los dueños de tienda, deberían de darles una oportunidad. Claro. Y darle su publicidad y eso. Sí, en realidad nosotros estamos ahora es que estamos haciendo énfasis en la publicidad de los negocios. Porque la gente no se le ha metido una cabeza. Pero será un proceso, ¿me entiendes? Que la gente ya no te mete televisión. Ya la gente es a través de internet y de la televisión. No, ya la televisión ya caduzcó, prácticamente. La televisión caduzcó. Ya todo es a nivel de YouTube, a nivel de redes sociales, todo es así. Pero las personas que van a hacer una publicidad contigo o algo, que hagan una imagen. Sí. O sea que los seguidores de YouTube no les gustan ver los anuncios tan live. Pero si tú lees una imagen o algo así, tú mismo la pasas, nada más que pasen así y se ve mejor. Sí, así es. Una imagen bien hecha, bien un post. Bueno, señores, para mí fue un placer llevar las informaciones, señores. Y principalmente para esas personas que están buscando apoyo y asesoría con lo que tienen que ver en las áreas artísticas, señores. Por aquí le tenemos al ministro, ya le dio sus redes sociales para que ustedes los contacten. Estamos disponibles para lo que sea. Cualquier persona que quiera ser bailarina. Tenemos una escuela internacional en Europa que podemos dar apoyo desde allá virtual. Mi hermano y amigo Pablo Igalano, conforme la linda de Romero Santos. O sea, tenemos, si necesitas hacer un curso de teatro, estamos disponibles. José Manuel José Manuel Rodríguez, del Irreperpero, amigo mío. Allí está Dualis Pérez, don Iparcuál Pachulí, el Hernano Machuca, que estamos trabajando juntos. Allí está Samuel Mata, el hermano de Boquepiano, que estamos trabajando juntos también. Cualquier favor que usted necesite de mí, que sea estudiar cine, estudiar teatro, estudiar fotografía, estudiar comunicación, locución. Estamos disponibles para dar la mano, ayudarlos. Señores, fue todo por el momento y hasta la próxima. Chau, bendiciones.